5 DORAMAS CON CHICAS QUE SE HACEN PASAR POR CHICOS 5 K POP EXTREME Survival Kang Waoyun, Parga Johan, es el líder del grupo ficticio M2 Él es un chico egoísta con una personalidad violenta, pero con encanto y una sonrisa matadora Giseum Jeon, Goona, es una pianista que sueña ser una estrella de hip hop Ella tiene mucho talento y es un poco masculina Cuando un grupo de K POP masculino popular sostiene audiciones abiertas para reclutar nuevos miembros Giseum Jeon decide que es su mejor oportunidad para entrar en la industria musical Y también para ayudar a su mejor amigo Kwon Jeon que se pone nervioso cuando canta frente a las personas El obstáculo es que es una banda de chicos y ella tendría que vestirse como un chico para intentarlo Giseum Jeon recibe el apoyo de su tío que es el director de la empresa que representa a los chicos Pero Giseum Jeon tiene un problema que el líder de M2 y ella ya se habían conocido Pero no de una forma muy agradable ¿Hasta dónde llegará Giseum Jeon para conseguir lo que quiere? ¿Logrará llegar hasta la ronda final? 4. Sun Kyun Kwan Escandal es un drama histórico que se desarrolla en la Universidad Sun Kyun Kwan Durante la época de José Onigira en torno a las hazañas y las historias de amor de cuatro jóvenes En su esfuerzo por cambiar el mundo Regido por los ricos y poderosos En donde los más pobres son sometidos y abusados cruelmente Y las mujeres restringidas de todo avance y meta que no sea la desposa sumisa Y madre Cuando su hermano menor se enferma Kim Jeon Je Park Min Jeon Ingresa a la Escuela Sun Kyun Kwan Un sitio dedicado a la enseñanza de los futuros líderes y ministros Del país y a la cual sólo se admiten hombres Jeon Je Toma el lugar de su hermano Y Disfrazada de hombre Suplanta su identidad en su desesperación por encontrar una manera De apoyarlo tras su enfermedad y la obvia pobreza de su familia Es ahí donde conoce a Le Sang Hoon Park Yo-Tsun Un joven extremadamente rico e inteligente Al divertido y griega Seductor Go-Yong A Son Hoon Ki Y al rebelde y distante Mo-Hong Ha-Shin Yo-Ain Surgiendo entre los cuatro una gran amistad y camaradería Aún así Los sentimientos entre Kim Jeon Je y Le Sang Hoon Surgirán de forma inevitable con el paso del tiempo La convivencia diaria Ocasionando el caos total en el interior de Sang Hoon Al aceptar estar enamorado de quien según él es su primer y mejor amigo O sea, un hombre Secretos, claves y un misterio sin resolver del pasado Serán las mejores armas para que Kim Jeon e sus amigos Puedan traer a Joseon la luz de un nuevo y brillante mundo 3. To The Beautiful You La serie se centra en Jai Dawson Una chica coreana 2. Jou Re Beautiful Go-Ming You Es una inocente chica cuyo sueño es ser monja Ya que siempre ha vivido 5. E-Prince se centra en la vida de Gung Chan Una chica con una madre un tanto excéntrica Y una hermana menor a la que Tiene que cuidar Debido a su previa experiencia en el taekwondo Eung Chan ha ido Adquiriendo una personalidad fuerte propia de un hombre Y ha tenido que dejar su feminidad Para poder ayudar mejor a su familia con diferentes trabajos Por su forma de vestir griega Expresarse Eung Chan es confundida y la ven como hombre Toyan Kiul Hijo de una familia Reconocida y exitosa Por decisión de su abuela Debe co-dirigir una cafetería Para demostrar lo que es capaz de hacer Es así que contrata a Eung Chan De quien piensa desde El principio que es un hombre para trabajar con él En Kofé Prince Sin embargo An Kiul empieza lentamente a tener sentimientos reales por ella Aunque sigue creyendo que es Un hombre Poniendo en duda su propia sexualidad Pensando que está experimentando Sentimientos homosexuales Eung Chan pese a tener también sentimientos por él No puede Confesarle que es una mujer Debido a que solo hombres pueden trabajar en la cafetería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!